Desde ahora la vigilancia sobre la situación financiera y los servicios médicos de la CPS y de las instituciones prestadoras de servicios será mucho más aguda. Gracias a nuevas herramientas que tiene la Superintendencia de Salud. Héctor Rojas nos cuenta cuáles facultades tiene ahora la institución, Héctor. Mónica podrá colocar multas económicas, multas sucesivas y también inhabilitar a las personas responsables de estas prestadoras de servicios de salud. Más detalles a continuación. Los reparos de los usuarios por los servicios de las instituciones de salud abundan. Casi siempre la atención es un poco mala. Las citas son muy... se demoran mucho para los especialistas. Y para sacar citas recién me la viñe a dar este mes para el 18 de febrero. Eso es lo que no me gusta, mucha demora. Por eso, dentro de las nuevas facultades, la SuperSalud podrá imponer multas económicas más severas. Teníamos 2.500 salarios mínimos como máxima multa a una persona jurídica. Y teníamos máximo 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes como sanciona a una persona natural. Ahora vamos a llegar hasta 8.000 a las personas jurídicas y vamos a llegar hasta 2.000 para las personas naturales. Además, podrá remover del cargo al gerente o revisor fiscal y si el caso lo amerita, esta persona podría incluso quedar inhabilitada hasta por 15 años y no podrá volver a trabajar en otra entidad pública o privada del sistema de salud. Nos vamos a dedicar, los jueces que tienen la Super se dediquen a los riesgos en salud para que esas acciones, esas sanciones que saca la superintendencia vayan enfocadas en la protección del sistema, pero sobre todo protegiendo a los usuarios. Si una EPS entra en proceso de reestructuración, debe tener en cuenta lo siguiente. Pero nos tienen que demostrar primero cómo van a pagar la deuda que hoy tienen, cómo van a cumplir esos compromisos que tenían con la red pública y privada para no seguir desangrando la red del país. Las multas que imponga la supersalud a una persona natural o jurídica deberán ser pagadas con recursos propios y no con el dinero que aportan los usuarios al sistema de salud. Con estas nuevas herramientas por parte del gobierno y de la superintendencia de salud, lo que se pretende es acabar con los cárteles, con el negocio que tienen algunos montados precisamente con la salud. En el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.